¡Hey! Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo episodio de Cold War Battle Royale en el cual hemos hecho una partida en el modo guerra son 150 puntos máximos, vamos a ver como se nos puede dar en esta primera partida que voy a jugar, ¿vale? grabando, he jugado dos partidas así de calentamiento, he ganado las dos con muchos compañeros, eso hay que decirlo así que vamos, como veis ahí, represiones infinitas, mantenemos el equipamiento que tengamos y es que, yo que sé, me pillo el explorador porque sé lo que pasa después, pero vamos aquí lo suyo, mira, es que me he bajado los gráficos, que es que me los he bajado, literalmente para que veáis, es que en la parte final es que se me peta, mira, puedo tenerlo en muy alto y puedo activar las opciones de abajo, que es que me lo he quitado, me lo he bajado todo al máximo porque es que se peta de tal manera que es que no es normal, tío, es que no es normal así que vamos a ver cuánta skill me puede hacer bueno, también es que es que también depende de en qué zona vaya cerrando, tío, porque es que esa es otra también así que bueno, vamos a ver cómo se nos puede dar en el día de hoy así que bueno vamos a ver por dónde cierra esto, claro me voy a tomar con calma, voy a pillar porque es que las dos de calentamiento he ido muy a saco no tengo chalecos buenos incluso la última he ido sin chalecos de rato mataba a tres, me mataban mataba a tres o cuatro, me mataban vamos, uno no yo creo que voy es que paso y es que voy a mi bola, tío voy a ir hasta ahí, hasta cold down, tío a ver es que me voy a equipar todo lo máximo que pueda todo lo máximo que pueda más o menos aquí hay helicópteros helicópteros sí, helicópteros como aquí hay helicópteros, vale, pues tengo para moverme más así que a ver vale francotirador, eso es seguro vamos, eso está comprado desde el primer momento y es que aún así creo que se me peta y todo ojo vale eso para qué eso prácticamente no se usa de las veces que que uno muere, tío no te da tiempo ni para tirar una mierda de granada a donde hay 50.000 personas no, no, no tendría que encontrarme una que es 117, tío entonces sí pero que pillan un accesorio que no es ni nada a ver vamos a tirar para acá que por aquí no no he visto yo qué cosas hay vale, esto me gusta también la PW la he visto también vale, para disparar así rápido pues te viene bien y al menos por ahí adelante no en los barracones no hay nadie que si no yo me encontré y es que si pides un artista 50 exótico es que triunfa, macho es que los ves eso sí con un lagazo que te cagas pero si lo tienes al menos es que no falta ni el explorador ni nada es que con eso los ves míralo pero este no es este es el normal esta es la versión normal yo quiero la versión chetada yo quiero la versión chetada del averno a ver si aquí en el silo hay algo pues poca cosa no bueno, yo aquí estoy voy a las balas pero vamos que no poco tiempo eh salió con el 2 balas adrenalina, balas vale está teniendo por si vio el exótico yo me lo encontré en esta esquina justamente pero creo que fue de casualidad esperamos vamos a pillar el helicóptero que soy el único de esta zona encima ya se están pegando de tiros por ahí lo de los drops si mira se está lagueando es que es que se laguea ahí está venga venga suéltalo venga suéltalo vamos niño suéltalo venga niño suéltalo suéltalo vamos niño suéltalo que yo voy del tirón atalizaje pero Dios venga máquina de guerra ha tomado por culo no lo veo eh no lo veo no lo veo no lo veo eh yo esto no lo veo le he quitado media vida al helicóptero por si había un arco de 50 tío ah toma por culo pues venga ¿dónde es el drop? vamos a ver hasta que venga y todo ah que cae ah tu prima que cae uno art y 50 es útico chaval vale vale hemos triunfado hemos triunfado este es el art y 50 vale siguiente pillar una zona en el que sepa yo creo que que este seguro creo que es compañero porque no me sale algo amarillo ahí creo mira headshot si hay compañeros porque en el minimapa no sale como un helicóptero amarillo es que tengo que estar atentísimo chaval a todo bueno prácticamente todo el mapa que me estás míralo 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 otro otro ahí no míralo yo tengo un problema de control que cuando sin querer le doy al de movimiento se me pone a andar solo sí sí pero ahora los chistes nos llevan otro otro como no me apoyen por atrás estoy jodido chaval chaval hostia ah vale joder que susto chaval sí adelante 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 ahora mismo están ahí adelante Fuera otro Otro fuera Fuera otro Otro fuera Mira, 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 mira Es que por eso me gusta este Este controlador en este modo, tío ¿Y por qué no es el de amarillo ese compañero? Este no Mira, si tiene las dos puntas azules Joder, hay una diferencia, mira Sin puntas, con puntas ¿Y si le disparo por si acaso? En cuanto se me ponga, tío No, ese es sin puntas Pero es que Mira, con puntas, tío No entiendo Tío, güey Vale, ha caído Nadie Uy, que me cae Vale, aquí Mira, incluso aquí puedo estar bienito ¿Sabía yo? Fuera ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tío, yo no entiendo ¿Por qué me sale? Vale Por una parte me alegro que me hayan matado ¿Dónde me pongo, tío? Ahí arriba No hay nadie, ¿no? Buah, que no hay nadie ¡Ojo! Nada, que gente, tío Tío, no los veo, ¿eh? No los veo Fuera uno Hostia, uno con moto Seguro para allá Ahí hay otro Vale Tío, no los veo, ¿eh? Tiene que estar todos ahí abajo Pero apelotonados, ¿eh? Sí, sí, prácticamente ahí abajo Yo tengo que estar ahí abajo Yo tengo que estar aquí en... eso por aquí abajo es jugársela ah vale aquí es compañero macho que no he visto las dos puntas es que mejor que te vayas haciendo vueltas que hace así sale corto en tres tío cabrón qué lindo este tío espero que venga la que otro y le mato ojo míralo ahora lo veo ahora lo veo cuando me he acercado hostia pues no lo había pensado hasta ahora tío míralo míralo me parece que tienes como un doble salto mira 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 ya está ya 25 tío 25 madre mía chaval madre mía ay dios qué ha pasado no sólo coge un arte 50 me he hecho 25 y los otros 9 y 2 qué dices qué dices 25 bajazas en las otras en las otras dos me dice 16 y la otra 13 pero ojo de 25 que cómo se nota tío y no había pensado en esa colina tío ay qué fallo lo bien que estaba en la otra de verdad los tenía todos ahí pues bueno chavales hasta aquí el campeón espero que os haya gustado que os haya encantado si así si os gusta lo que habéis visto pues dejad un me gusta normalmente suscribíos hasta la campanita y nos vemos en el siguiente episodio hasta por encima y chao chao